Amor, solo escucha, esto es para ti, con amor y cariño, perdóname, adiós Hoy quise hablarte, porque te quiero, de estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas, que andan a lo lejos, y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste, con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor, eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo, estaba en mis brazos, me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios, y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy no supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima acabó Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, porque, no es justo por querer volar Haga llorar a una niña Y soy fuego michoacano Y me abrazaste, con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor, eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo, estaba en mis brazos, me sentí el más feliz de los hombres Te besé en los labios, y mirando al cielo abrazado a ti, le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy no supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima acabó Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, porque, no es justo por querer volar Los ángeles lloran, los ángeles lloran, los ángeles lloran, hoy no supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima acabó Y me puse a llorar, también, y te pedí perdón, porque, no es justo por querer volar Haga llorar, haga llorar, haga llorar, haga llorar, haga llorar a un ángel La, la Vuelvo, ninja canal La, 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 la